Nuestra semana comienza con una apuesta por la paz y la convivencia social por un México seguro. Lunes 5 de septiembre. En un día de diálogo, el mandatario trató el tema de la política de Estado en seguridad y justicia con el rector José Narro y catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Habremos de intercambiar puntos de vista con apertura y honestidad, con valores centrales de la actividad académica que la universidad desempeña día con día y que habrán de guiarnos en la búsqueda de esas soluciones específicas y viables para resolver el problema de inseguridad que azota al país. Martes 6 de septiembre. Siempre atento al desempeño deportivo del país, el presidente Calderón recibió a los deportistas ganadores de medallas en los mundiales recientes y en la Universidad Mundial Juvenil 2011. A todos ustedes muchachos, pues quiero agradecerles el ejemplo que representan para otros jóvenes de México. Ojalá este ejemplo de medallistas, de campeonas, de campeones, se propague verdaderamente en toda la juventud. Miércoles 7 de septiembre. El presidente Calderón inauguró la octava Semana Nacional de Transparencia 2011. Sé que en este espacio expertos, académicos, analistas internacionales, miembros destacados de la sociedad civil, de los poderes públicos, habrán de aportar mucha luz y habrán de aportar también conclusiones útiles para mejorar la política pública en materia de transparencia y acceso a la información. Por la tarde, en breve gira por el Estado de Jalisco, el mandatario ofreció un resumen de su quinto informe de gobierno. Jueves 8 de septiembre. Mérida, Yucatán. El día comenzó con el reporte del mandatario de su quinto informe de gobierno en Yucatán. Después celebró la cobertura universal de salud en Quintana Roo y Campeche. Finalizó la jornada con la inauguración del Hospital General de Escárcega. En la construcción del hospital aplicamos más de 220 millones de pesos. Se ofrecerán especialidades como cirugía general, ginecología, obstetricia, medicina interna, pediatría, que son fundamentales para la salud de las familias. Con la ampliación de la cobertura universal de la salud de la República, concluye nuestra semana. Un México sano es un México más fuerte. Más información sobre estos y otros temas, consulte www.presidencia.gov.mx